Hola amigos, acá han empezado el suelo de tiempo, acá en Devoto, Chicago 6, Antonio 2. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡1 o 2! ¡Easy! ¡Gracias! 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 La que quede el último tiempo es rápido, no pienso, no es rápido, no es fácil, no es fácil, no es fácil, no es fácil, no es fácil. La que quede el último tiempo es rápido, no es fácil, 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 no ¡Vamos! 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 ¡Tip, chip! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Qué hacismo? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Viva! 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 Mejoro Chicago, yo no entiendo, pero ahora no va a alcanzar. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Terminó el partido acá en Debozo, San Antonio 2, 5-0, la venta de 20 de cada roca a la chica, bueno, queremos se recuperen pronto. Estamos viendo. ¡Gracias!